En junio, un nuevo ejército británico de 8.000 hombres se dirige al sur desde el Canadá, leal al rey. Burgoyne avanza hacia el sur siguiendo el río Hudson. El plan de Burgoyne es sencillo. Marcha desde St. John, en Canadá, hasta Saratoga, a 270 kilómetros al sur, en el interior de la colonia de Nueva York. Desde allí conectará con el victorioso ejército británico en la ciudad de Nueva York, dividiendo las colonias en dos. Pero desde el principio su avance está plagado de dificultades. El problema fue que estaban en lo que podríamos llamar campaña de contrainsulgencia, en la que al atravesar el territorio y atacar a los granjeros, se creaban enemigos por donde pasaban. Ahora Washington despliega una táctica casi desconocida en Europa, la guerra de guerrilla. Los casacas rojas británicos están entrenados para campos de batalla abiertos. Ahora se enfrentan a tiradores en rebeldes ocultos en densos bosques. La ruta de Burgoyne lo lleva a través de un denso bosque. La marcha hacia el sur se convierte en un calvario de seis semanas. Pero los tiradores tienen de su parte algo más que el terreno. Los hombres de Morgan están armados con rifles largos. Son ligeros, tienen un delgado cañón de al menos un metro de largo y disparan balas de 12,7 milímetros de calibre. Sus cañones tienen una innovación singular. Surcos dentro del ánima que imprimen giro a la bala, estabilizándola y proporcionándole una precisión letal. Armado con este rifle, un tirador patriota puede hacer blanco a 230 metros, el doble de alcance que los mosquetes británicos. Los rebeldes apuntan ahora sobre nuevos blancos, adoptando tácticas que reescribirán las reglas de la guerra. Los dos ejércitos se encuentran cerca de Saratoga. Aquí los rebeldes rompen las reglas de la guerra del siglo XVIII y comienzan a disparar a los oficiales británicos. El plan es dejar a la infantería sin mandos. Falla el primer disparo. El tercer disparo es mortal. Sin liderazgo, los británicos pierden mil hombres. El doble que los patriotas. El 17 de octubre de 1777, el general Burgoyne se rinde. Es un punto de inflexión. El próximo partido.